Durante más de nueve días se dedicaron a instigar una campaña furibunda, furibunda, contra los trabajadores del transporte de Córdoba. De la misma manera en la que se dedicaron a lanzar una campaña contra los trabajadores de EPEC cuando el tarifazo y el aumento de la luz golpeó sobre los bolsillos de la clase trabajadora cordobesa. De la misma manera que lo hicieron con los trabajadores del sindicato de municipales, publicándoles sus datos personales y los sueldos para que la bronca de ese 40% de trabajadores y sectores populares que ustedes sumen en la miseria y en la más absoluta pobreza, descargue la bronca, descargue el descontento contra sus pares. Y ahora dicen que responden a una demanda social. Ahora dicen que se preocupan por los usuarios. A ustedes no les da la cara, señor. No les da la cara para tanta impotencia. Ustedes hablan de los derechos de los usuarios. Ustedes hablan de los servicios esenciales. Ustedes van a los hospitales públicos donde están los pacientes que tienen que esperar meses para recibir un turno, donde faltan medicamentos, donde hay algunos de ellos que ni siquiera llegan a ser atendidos porque se mueren. Ustedes realmente, realmente se preocupan por los trabajadores que viajan hacinados en esos colectivos. Subanse, subanse a las 6 de la mañana. Veanle la cara a las trabajadoras inmigrantes que van a trabajar en las casas de familia. En las zonas ricas de la ciudad, seguramente en muchas de sus casas que tienen sueldos de privilegio pueden pagar una trabajadora de casa de familia. Y menos que menos les importa la vida de los trabajadores del transporte. Vayan a hablar con algunos de ellos. ¿Saben qué cuentan? Que no hay trabajadores jubilados del transporte. No hay trabajadores jubilados del transporte. Porque se mueren, señores. Se mueren a los meses. No sobreviven más de un año esos trabajadores del transporte fruto de los ritmos de explotación brutal a los que están sometidos por las empresas parásitas del transporte. No sobreviven. Manejan con temblores. Tienen accidentes laborales. Las trabajadoras del trolebus que hace 6 años que trabajan. 6 años hace que está pidiendo que le cambien el asiento. ¿Por qué le duele la columna? ¿Por qué se queda paralizada? Les doy los nombres. Vayan a preguntarles a esas trabajadoras. No les da la cara, señores. No tienen ni idea que esas trabajadoras, mujeres de familia, a las que ustedes alientan a despedir, a las que ustedes alientan a despedir, son las que están peleando por su salario. Mostraron los recibos de sueldo. 9.000 pesos de básico. Y ustedes montan la campaña, juntos con las empresas mediáticas, de que tienen sueldos de privilegio. Pura hipocresía. Y pura hipocresía porque detrás de eso están los verdaderos negociados que hacen con las empresas. Porque ERSA, la empresa que tiene estrechos vínculos con el Intendente Mestre y su familia, de la época en que el padre Mestre fue interventor de Corrientes y se ligó a Romero, que ahora es el de la empresa Romero Sociedad Anónima, que se fue quedando paulatinamente producto de los negociados que ustedes les garantizaron con la mayoría de los corredores. La empresa ERSA que maneja el 75% de los corredores de la provincia, 6 de 8 de la ciudad, 6 de 8. La empresa ERSA que tiene el 50% del negocio de la basura a través de Lusa. Y detrás de esta regimentación del derecho a huelga, lo que asoma es el fantasma al que tanto miedo le tienen de las huelgas metropolitanas, de las huelgas generales, que demuestran quién tiene el poder. Y los trabajadores y trabajadoras del transporte, los choferes, tendrán que sacar las conclusiones, tendrán que ver quiénes fueron sus enemigos y sus aliados, tendrán que ver en quiénes pueden confiar. Y ese será el proceso que se estará desarrollando en estos días. Pero vienen de una experiencia enorme, histórica. Dieron una huelga heroica contra todos esos que quieren derrotarlo. Por eso, señoras y señores, confiamos en los trabajadores del transporte. Por eso confiamos en la alianza poderosa que pueden sellar con el resto de los usuarios. Porque ya aprendieron que tienen que tratar de demostrarles que su interés es el interés de la población. Con esos compañeros, con los trabajadores del subte que vinieron a solidarizarse, con los trabajadores de la alimentación que mandaron su solidaridad, con los trabajadores de las escuelas que fueron enviando saludos, es con quien hoy estamos repudiando este proyecto de ley ilegal, inconstitucional, que lo último que demuestra es el carácter rotunda, mente, anti, obrero y gorila, que tiene lo que van a aprobar y las políticas que ustedes desarrollan. Por eso, señoras y señores, me voy a retirar y voy a acompañar a los trabajadores de la UTA. Muchas gracias.